el segundo pool de cuatro atentos ahí al aparato de partidas es el clásico día del ejército en sus puestos dos mil metros extracte ven la emoción de ganar desde la rinconada se dio la partida en el clásico día del ejército temporada dos mil once trata de liderar por la parte de afuera el caballo bandoneón aunque rápidamente lo domina adentro el caballo Mr. Dimitri se viene a la punta el caballo Mr. Dimitri con mucha acción viene San Nicolás por la parte interior se ubica ahora segundo y bandoneón queda tercero Shaikalil corre en el cuarto lugar quedando en el último Sir Montevelo vienen al giro del primer codo Mr. Dimitri por cuarta línea por tercera San Nicolás corre en el segundo puesto bandoneón está tercero Shaikalil corre en el cuarto cierra el ejemplar Sir Montevelo Mr. Dimitri enseñando velocidad en el clásico día del ejército dos mil once San Nicolás está a dos cuerpos a cuatro cuerpos corre aproximado bandoneón a seis el caballo Sir Montevelo junto con él le está corriendo el caballo Shaikalil presiona el tren de carrera el caballo San Nicolás viene afuera en veintitrés uno los cuatrocientos y cuarenta y ocho los ochocientos resiste adentro el caballo Mr. Dimitri Mr. Dimitri vuelve a la punta San Nicolás está segundo bandoneón está tercero en el cuarto corre Sir Montevelo Shaikalil está en el último lugar a la parte interior domina el caballo Mr. Dimitri Mr. Dimitri en la delantera San Nicolás queda en el segundo bandoneón en el tercero Sir Montevelo cuarto Shaikalil continúa en el último lugar dominando Mr. Dimitri vuelve San Nicolás a plantearle lucha por la parte de afuera y se equiparan cuando pasan los mil doscientos en setenta y dos exactos Mr. Dimitri adentro San Nicolás por fuera bandoneón a cuatro cuerpos aproximado el resto bastante lejos cuando se aproximan ya a la última curva Mr. Dimitri dominando la carrera sigue la presión del caballo San Nicolás bandoneón trata de aprovechar y descontar terreno buscando la parte interior San Nicolás por la parte de afuera contra Mr. Dimitri San Nicolás Mr. Dimitri cabeza a cabeza en el clásico día del ejército dos mil once bandoneón trata de acercarse al puntero San Nicolás está dominando ahora el clásico día del ejército aunque bandoneón también atropella fuerte por la parte interior domina San Nicolás con Santiago González el clásico día del ejército cincuenta para la llegada les gana fácilmente San Nicolás les ganó la carrera el de Antonio Catanese en el segundo Mr. Dimitri en el tercero el caballo bandoneón Shaikalil y el último para Sir Montevelo Aquí está минимulamos ¡Es y el último para si Ya ven We Go ¡POR PEAR en